Amigos, bienvenidos a otro video, o un video más, y en esta ocasión miren en dónde estamos. Estamos en el puente más romántico de todo Tepic. Pero me dirás, ¿por qué es el más romántico? Pues, averígualo, quédate y averígualo. Vamos a darle. Y ya estamos llegando a la cima del puente, y para que lo vean de cerca y descubran por qué es el puente más romántico de todo Tepic y sus alrededores. Ya estamos arriba, y chéquense, aquí están unos candados, aquí están J y R, algo así, K y L, acá hay otros, este tiene de Circuit Society, y Dan y Ana, y demás cosas, A y D, algo así. Si a esta altura aún no sabes de lo que estamos hablando, te voy a dar una pequeña explicación de por qué este es el puente romántico de Tepic, y vamos a la explicación. Se cuenta que la tradición comenzó en este siglo, en Roma, en el puente Milvio, en donde los enamorados colgaban candados de las farolas. Sin embargo, pronto llegó a París, en los muchos puentes de la ciudad, pero sobre todo en uno de ellos. Este puente es el conocido como la Pasarela de Solferino, que está frente al Museo de los Pintores y Presionistas. Se trata de poner un candado en el puente sobre el río Sena, muchos de ellos con dibujos o con nombres de los enamorados. Una vez que se coloca el candado, se lanza la llave al río, para que guarde en el fondo la promesa de amor, y no haya manera de deshacerla. Y después de esa breve explicación, ya sabes más o menos de lo que se trata. Hola, entonces, por ejemplo, aquí nos encontramos a Alondra y Daniel desde el 2013. Acá este también, que está de 2014, este ya está desde no sé cuándo, pero está de inoxidado. Hay muchos que ya están así. Acá hay más, Irene, aquí está otro del 2019. Acá hay muchos más. Si estás viendo el tuyo, dime, ¿ese es el mío? ¿O no? A ver este, aquí hay otro. ¿Qué dice aquí? J y J. Y bueno, en teoría, como dice la explicación que les di ahorita, se supone que tiraban la llave al río. En este caso, pues la tiras a la calle, ahí se ve el nodo. Yo creo, ¿no? La tiras a la calle y pues ya es como que ale y ale. Desde el 2018 está colgado aquí. ¡Qué bonito! Ya casi se está borrando. Hay más. Los candados. Y miren lo que encontramos. Encontramos uno de este año que dice que es del día de mi cumpleaños. Este es el 10 de abril del 2021. Este ya cumplo años y hay que ver de quién es. Es de Ana Victoria y Luis Eduardo. Ana Victoria, Luis Eduardo, si estás viendo este video, alguno de los dos, felicidades. Colgaron su candado el día de mi cumpleaños. Este es de Andy y Taco. También de este año. Pero este es de marzo. ¿De Taco? Ok, creo que ese tiene una relación con los tacos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este fue el puente más romántico de Tepic. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Encontramos un candado que tiene desde el 2009. Espero que su relación haya ayudado lo mismo que ese candado. Y si no, si eres de aquí a Tepic, ven y visítalo. Si no, pues este puente, te digo dónde está. Está ubicado justo enfrente de la loma, donde está el nodo. Ahí está. Y ven y traite tu candado y júrense amor eterno a tú y tu pareja. Y si vienes, tómate una foto y mándanola para saber que sí viniste. Y sin más, dale like, comenta, comparte. Nos vemos hasta el siguiente.